¡Hey! ¿Qué más parceros? El día de hoy les voy a hablar de un tema que muchos de ustedes me lo han pedido y querían que les hiciera una revisión a fondo de la Ninja 400, Kawasaki Ninja 400 así que el día de hoy les voy a dar mi punto de vista, mi experiencia con la moto les voy a explicar acerca de la moto, las modificaciones que tiene y todo para que estén muy conectados con este vídeo, empezamos Bueno, esta es mi Kawasaki Ninja 400, esto es una moto que tiene 399 centímetros cúbicos un motor bicilíndrico en paralelo es una moto que tiene una potencia máxima de 48 caballos y los está entregando a 10.000 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 38 Nm y los entrega a 8.000 revoluciones esta moto, como lo decía el gerente de Kawasaki en la presentación de esta moto que fue el año pasado aquí en Colombia es una moto que no tiene nada que ver con la Ninja 300 es totalmente renovada, totalmente distinta estamos hablando de que la moto, la Ninja 300 tenía unos 39 caballos a 11.000 revoluciones y tenía 27 Nm de torque a 10.000 revoluciones esto es un motor totalmente distinto porque esta moto a la Ninja 300 había que esperarla muchísimo para que subiera de revoluciones y era una moto que tenía muy buena potencia pero funcionaba bien desde 10.000 a 13.000 revoluciones en el rango alto de las RPM mientras que esto es una moto que desde 5.000 RPM ya tenemos un torque muy considerable esta moto desde 5.000 revoluciones ya está empujando muy fuerte entonces es una mejora muy grande en cuanto a motor pasamos de 27 Nm a 38 y de 39 caballos a 48 caballos muchísima mejora el peso es muy similar en este momento no recuerdo bien el peso pero oscila más o menos entre los 170 kilogramos es una moto que cambia totalmente revisemos la parte por parte empecemos por acá por la parte delantera es una moto que ya trae, ya incorpora iluminación en LED en altas y en bajas y tiene estos cucullitos acá a los lados toda la iluminación de esta moto es en LED la farola viene pues integrada ya con esa tecnología los espejos de esta moto son mucho más grandes que la moto anterior que la Ninja 300 sobresalen muchísimo más de la moto es un aspecto que de pronto a mí no me convencería mucho que sean tan grandes los espejos pero bueno, siempre tenemos esta opción de tenerlos así para que se vea la moto más bonita cuando está quieta ¿qué tenemos por acá? tenemos en la parte delantera tenemos un freno que es bueno firmado por la marca Nissin pero es una pinza sencilla solamente de dos pistones es una pinza de agarre sencillo no tiene nada del otro mundo pero el disco es un disco de anclaje perdón, es un disco flotante característica pues de las motos de alto cilindraje la frenada en esta moto no es muy buena y es una de las cosas que se podría mejorar la moto frena bien pero para la velocidad que alcanza estamos hablando de que esta moto sobrepasa los 200 kilómetros por hora el freno es una de las cosas que en las que debieron haber evolucionado un poquito más en cuanto a los frenos no son malos pero se pueden mejorar acá en la parte delantera nos encontramos un tablero renovado muy bonito la horquilla tiene acá unos orificios para hacerla un poquito más liviana y yo le cambié los manubrios estos son las modificaciones que yo le he hecho a la moto tiene estos manubrios que son unos clip-ons que son más bajitos que los que trae la moto originalmente y esto lo cambiamos para que la conducción sea un poquito más deportiva y a la vez también son más livianos y más fáciles de reemplazar cuando hay una caída de pronto y se nos dañan sigamos por acá la moto es tiene una silla delantera que es grande y la verdad no es incómoda no es tan dura como parece la silla delantera pero la silla trasera es una tabla totalmente ustedes ven a ver que es muy chiquitica y la posición de manejo pues al ser una moto deportiva uno termina cargando el peso de la pareja cuando va en una bajada o cuando va frenando la moto tiene muy buena capacidad de gasolina no estoy seguro exactamente de cuánto le cabe pero son aproximadamente 3 galones y lo que más me gusta de esa moto es que tiene un modo eco un modo que cuando vos vas en la ciudad y vas con el acelerador abierto muy poquito la moto entra en un modo de ahorro de combustible que es espectacular para manejarla pues en ciudad y la moto en lo que la he manejado en calle me ha hecho 90 kilómetros por galón lo cual es un consumo muy 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 bueno para una moto de tan alta potencia y tan altas prestaciones bueno sigamos por acá el motor tiene en el embrague tiene slipper clutch el embrague es supremamente suave esto es una moto que usted puede embragar con un solo dedo es una cosa loca es muy suave el embrague y el slipper clutch lo que hace es que cuando bajemos cambios bruscamente no nos va a bloquear la rueda trasera cuando estemos bajando los cambios y soltemos el embrague bueno eso es una bondad grandísima de estas motos le cambié también los los calapiés estos se llaman rear sets que son más retrasados y más alticos esto lo hice solamente porque estos son más livianos son más resistentes y pues me permiten una postura más más deportiva a la hora de tomar curvas el escape se lo cambié de las pocas cosas que tiene esta moto cambiada es el escape el escape original pues es bastante grande y pesado este escape equipo también es grande es más liviano pero lo más importante es que nos mejora muchísimo la potencia de la moto y las prestaciones es un escape que está nos está dando aproximadamente 3, 4 caballos más de potencia y es de las pocas cosas que se le puede modificar a la moto como les digo es una moto muy original porque pues la categoría no permite muchos cambios y la verdad todo para estas motos es muy costoso entonces tampoco le hemos agregado muchas cosas costosas la moto en este momento está toda armada de calle cuando yo la uso para carreras le cambio pues todo el carenaje todas las luces y todas las cosas de calle pues la placa todo y le pongo un carenaje de carreras pero ahorita la moto está tal cual como la uso pues en la calle el stop trasero es el LED también vamos a encender aquí otra vez para que vean el stop 100% luces LED lo único que les faltó mejorar en esta moto en cuanto a iluminación fue las direccionales que se hizo en las tradicionales con bombillos halógenos las hubieran podido hacer en LED ahí también hubieran podido mejorar eso la suspensión de esta moto es una cosa increíble impresionante yo no las he cambiado la suspensión trasera y la suspensión delantera las tengo totalmente original es una cosa loca porque la moto se deja llevar demasiado rápido en curva con las suspensiones originales estamos hablando de que la moto está muy por encima de las del segmento como la KTM 390 RC y la Yamaha R3 porque es una moto que viene con un setting de suspensiones de fábrica muy bueno que permite llevar la moto demasiado rápido en circuito y en la calle entonces ahí sí es punto a favor de Kawasaki que tiene mejores suspensiones de fábrica que las Yamaha y las KTM que son la competencia del segmento bueno otra cosa que le cambié a la moto son las llantas estas son unas llantas de carreras 70% carreras 30% calle son unas Dunlop en referencia a Alfa 13 pero lleva la sigla SP SP quiere decir que son las Alfa 13 pero una gama más de competición que de calle es un caucho semiblando y tiene un agarre pues fenomenal excepcional si ustedes me siguen han visto los videos y las fotos de los grandes ángulos de inclinación que se logran con esta moto tenemos el kit de arrastre le puse también estos sliders de los ejes que son MPS que son muy buenos para proteger en caso de una caída lo único que le hice al kit de arrastre fue cambiar la cadena la cadena originalmente viene con O-rings nosotros usamos unas cadenas más sencillas sin O-rings para que nos permita esto que la rueda gire muy libremente bueno estas son cosas que también le quitamos a la moto para competición pero en este caso pues lo tiene porque la moto está adaptada en este momento para calle esta es la misma moto en la que yo corrí todo el 2019 mucha gente cree que estas motos es muy difícil muchos creen que es muy difícil competir en este tipo de motos y que es muy costoso pero realmente no es tan costoso la moto es un poquito costosa de verdad adquirirla pero competir en ella no es tan costoso un juego de llantas nos vale 550 mil pesos y realmente como ustedes pueden ver la moto está muy original y no se necesita meterle 10 20 millones de pesos extras a la moto para poder para poder ganar en la categoría ya lo demostramos el año pasado y es una moto que realmente me encanta por su diseño por su agilidad por su versatilidad para coger las curvas y sobre todo la rapidez lo rápida que es la moto es una moto que si ustedes han estado pendientes de mis videos y han visto la hemos puesto la hemos comparado con con motos de alto cilindraje con la R6N con la Yamaha XJ6 y es una moto que en una distancia corta le gana motos de alto cilindraje así que es una muy buena opción y como les decía es una moto que no les va a pedir nada en mucho tiempo no les va a pedir nada diferente a gasolina aceite y de pronto pastillas de freno en muchísimo tiempo y el consumo de combustible es excepcional es una moto que no se calienta mucho cuando la andamos en ciudad el sistema de refrigeración de la moto es excelente la moto no te va a generar calor por acá en esta zona cuando estás en un taco en la ciudad es una moto que tiene muy buena refrigeración y bueno la verdad que la recomiendo muchísimo como moto de upgrade a todas las personas que están buscando una moto de mediano cilindraje o quieren comprar una moto de alto cilindraje vieja es mejor que se compren una moto de estas nueva que comprarse una moto de alto cilindraje vieja que les va a traer más problemas y les va a consumir muchísimo más otro punto que tengo que decir acerca de las Kawasaki es que los repuestos son costosos todo el mundo lo sabe los repuestos de Kawasaki son costosísimos pero la calidad no se improvisa son motos de muchísima muchísima calidad los acabados son premium todos los componentes de la moto son de muy muy alta calidad bueno yo creo que así podemos culminar este video dije las cosas excelentes de la moto y dije las cosas que me parece que podrían mejorarse en esta moto pero es una moto que para mí es la mejor de la categoría y es una opción excelente si de pronto tienes alguna duda algún comentario alguna pregunta alguna cosita que se me olvidó decir de la moto déjamelo ahí en los comentarios que seguramente te voy a responder y para ya para para culminar les quiero mostrar una cosita porque mucha gente pues piensa que en una moto así tan original mire que está toda de calle en una moto tan original solamente con un escape y un filtro de aire que también se lo modifique creen que con una moto así no se puede llegar a correr y a ser campeón en Colombia pues con esto les demuestro que si se puede llegar a ser campeón en una moto totalmente original suspensiones originales sin mucho presupuesto se puede llegar a ser campeón de Colombia en la categoría GP3 con una Ninja 400 muy 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 original entonces ya saben pues nos vemos espero que les haya gustado el video un saludo muy especial y muchos agradecimientos por ustedes para estar ahí conectados y agradecimiento a las marcas que me apoyan siempre como lo son Kipo con los escapes como lo es Auteco con su marca Kawasaki y bueno esperamos seguir adelante y este año también quedar campeones de la categoría un abrazo para todos que nos vemos que nos vemos que nos vemos en la categoría que nos vemos Gracias.